¡Aplausos! 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 Hasta abajo la costa andabaبيol Tal vez tan fuerte la ofensiva ¿Qué sucedió? Con el apagón ¡Qué cosa sucede! ¡Qué cosa sucede! Con el apagón ¡Con el apagón! ¿Qué cosa sucede? ¡Qué cosa sucede! Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón, con el apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Yo pensaba en el castigo, que aquel fresco enseguida iba a dar, cuando encendieron las luces. ¡Ay, ay! Era mi papá. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Con el apagón.